Dos hombres han cobrado 350 colones por un trabajo realizado por los dos. El primero trabajó durante 20 días a razón de 9 horas diarias y recibió 150 colones. Ahora, ¿cuántos días a razón de 6 horas diarias trabajó el segundo? En estos ejercicios de obras o en los que tienen que ver con víveres, podemos aplicar la regla de 3. ¿En qué consiste? Primero vamos a buscar el número, el primer número que aparece es esto, ¿verdad? Colones, ya está. Entonces, colones vamos a ir colocando como una especie de título, o sea, esto es dinero, ¿verdad? Vamos a poner ahí, colones. O también le podemos colocar así, dinero. Siguiente número, acá el 20, ¿a qué se refiere? 20 días, o sea, días por acá. Otro número, el 9, horas diarias, así que horas diarias. Listo, ya no hay más, ¿verdad? Así que vamos colocando a ver los datos. Dos hombres han cobrado esta cantidad. Ah, ya, esto es entre los dos. A ver, primero uno por uno, por un trabajo ya. El primero trabajó durante 20 días, 20 días por acá, a razón de 9 horas diarias, acá el 9, y recibió 150. Ahora, ¿cuántos días el otro, verdad? ¿Cuántos días, no se sabe? A razón de 6 horas diarias, trabajó el segundo. Ah, ya, el dinero que le correspondió a ambos es de 350. Pero si al primero ya le están dando 150, entonces acá tiene que ser 200, para que entre los dos sumen 350. Primero vamos a colocar donde está la X, acá, en ese mismo orden, 20 arriba y X abajo. Vamos a comparar ambos con el que tiene X. Primero, dinero con días, después horas diarias. Así que primero, a ver, ¿más dinero, más días o no? Claro, o sea, este es el pago, ¿verdad? Ahora, recibirán más pago mientras trabajen más días, ¿cierto? Listo. Entonces, acá es directamente proporcional. Así que, como a más uno le corresponde más del otro, en ese mismo orden, 150 arriba y 200 abajo. Pero si hubiera sido a más uno menos el otro, 200 habrías puesto arriba y 150 debajo. Listo, ahora acá, con horas diarias. Además, si trabajas más horas por día, ¿lo terminarás en más días o en menos días? En menos días, ¿verdad? Porque si en un día trabajas más horas, más rápido vas a acabar. Entonces, a más uno menos el otro. Así que al revés, 6 sería arriba y 9 debajo. Ya está. Como hay multiplicación, podemos simplificar. A ver, un número de arriba con un número de abajo. Aprovechamos que hay dos números que terminan en cero, ¿verdad? Ahora, así que un cero del final con un cero del final acá. Así, uno de arriba con uno de abajo. A ver, el 20 con el 6, mitad, mitad. Mitad de 20 es 10, mitad de 6 es 3. El 9, a ver, 9 entre 3 es 3, 3 entre 3 es 1. Ahora, 3 entre 3 es 1 y 15 entre 3 es 5. El 5 con el 10, allá, entre 5. Entre 5 es 1, acá entre 5 es 2. Entonces, ¿cómo quedó? Por acá ha quedado 20 sobre X, igual a... Y al otro lado quedó 1 por 1, que sería 1. Y debajo, 2 por 1, 2. Listo. Ahora, los que están dividiendo van a pasar al otro lado multiplicando. Acá, los que están abajo, 2, entonces van a multiplicar al 20 y queda 40. X por 1 es X. ¿X qué era? Días. Entonces, 40 días es lo que trabajó la segunda persona. Eso era lo que te preguntaban, ¿verdad? ¿Cuántos días trabajó el segundo? Pones acá, 40 días. Después, trabajó el segundo. Y ahí termina.